Esto es la imagen propia del fútbol del huacho, todo entrevelado en la mitad de la cancha. Le va quedando para Federico Pérez, le pone a correr a Luciano Rodríguez. Y esta edición con esto está abierta. Y va ir mano a mano con Marcio Rivera, se lo encara, está buenísima. A ver que se Luciano se lo encara, es buena para Liverpool. Le tocó más atrás, le quedó para Federico Pérez, le va enganchando solo a la derecha. Le va pasando, ¿qué hace? Se sentó al área, la búsqueda, saca Merosa. Complementa por la izquierda. La va buscando ahora Samudio. Y esta edición con esto Samudio, se está en segundo palo, va a buscar, meter con la pañera hacia adentro, la Samudio sacando a Coena. No aparecieron los líos, mirá que buena le bajó. Es un sombrero en el área, tocó hacia atrás, está el gol, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Deníber por, deníber por robo el pentacor! ¡Qué amé, me voy a parar con el gesto técnico de Luciano Rodríguez! Para aplaudirlo, todísima la tarde, una jugada memorable sobre el sector dietro. Sacó la varita Luciano, se vistió de mago en el campeón del siglo, tiró un sombrero delicioso. Lo dejó por el camino al defensa Mirazón. Y cuando la bajó, la durmió, la durmió como esnorna dormida en los Pokémon de los jugadores. La tocó hacia atrás y Ruben pentacor, con una categoría y una maestría en definición. A los 26 minutos la colocó de pierna zurda, sobre el parante derecho del arquero Guillermo de Amores. Y Liverpool, en la tarde del campeón del siglo, disfruta, festeja, se alienta y se ilusiona. Con ser campeón uruguayo está cada vez más cerca. Pasos agigantados de atleta para ser campeón del fútbol uruguayo. Liverpool quiere hacer historia. Hay mucha ilusión, mucho llanto y emoción con todo Liverpool. Por ahora es el campeón uruguayo Ruben pentacor, el hechicero, el hechicero de la gloria en Egresón. Tiki, tiki, directo a tus oídos. Explota el puñadito de hinchas de Liverpool que se vinieron hasta el campeón del siglo. Late fuerte el corazón de un barrio que está cerquita de consagrarse como campeón uruguayo por primera vez en la historia. De quedar en las páginas más gloriosas de un club como Liverpool, este club de Palma que ha hecho todo el camino, todo el recorrido para que le suceda. Qué jugada bárbara, Moliseo Rodríguez. Lo dejó solito Ruben pentacor. Ese Ruben pentacor que fletaron de Peñarol para atraer a Roland. La paró con derecha, cacheteó con izquierda, la puso en el ángulo. Se aleja Liverpool de Peñarol en estas finales. Cada vez más complicado para el carbonero. Cada vez más cerquita, cada vez más cerquita el negro azul de la Copa. Y el negro, al igual que en el partido de ida, aguantó el chaparrón en el momento más complicado y golpeó a Peñarol en el momento más bravo. Porque en la primera llegada a fondo que tuvo el equipo de Liverpool la mandó a las piolas porque Ruben pentacor volvió a cumplir con la ley del ex. Porque Luciano Rodríguez mostró su clase en una gran jugada y una asistencia atrás. Algo que se le pedía de ceder mejor los balones. Bueno, este la terminó muy bien pentacor no perdonó goleador de raza. Pone a Liverpool a una caricia de conquistar el Uruguay. Una virtud y un desbarajuste. La virtud de Luciano Rodríguez que recibe el rebote de Coelho. Mete un globito espectacular. Y le termina dejando la pelota servida a pentacor para que defina como bien sabe. Vamos teniendo Barrio. Va a ser campeón Liverpool. Va a ser campeón Liverpool del título uruguayo. Se escapa afuera. Ahí lateral correspondiente. El equipo KB de Liverpool. Está ganando Liverpool 1 a 0. En el normal 3 a 0. Ahí dice Parrini. Hay que seguir el campeón de técnico. Caguirre lo saque a Ben Gochea. Ahora le doy mi publicación del club Liverpool. Sánchez campeón de primera vez en su historia. Pero pienso que no son más campeoneros nacionales. Eso salva del River. Señores, va a ser campeón Liverpool. Se va terminando esta historia. En el campeón de siglo juega placer el equipo de Belvedere. Lo va teniendo siglo. Y logra el título. Lo va a lograr el equipo de Palma. Que demuestra que haciendo las cosas bien. Con criterio, con orden, con pensamiento. Ordenando las casas. Jugando y mirando con ojo. No solamente en las arcas de cada uno. Con muchísimas categorías. Va a ser campeón Liverpool. Jugando con fútbol. Jugando con otra cosa. El oro de los cintas de Liverpool. Barrio, Siles. Barrio, Siles. Lo va teniendo Barrio. Tocaron para un campo. Lo volcó su campo. Tocó más atrás otra vez para Barrio. Lo pide por adentro. Lo tiene Medina. Juega a placer Liverpool. Lo tiene Barrio. Toca más atrás. Lo para Zamodio. Va buscando Anduza. Ahora sobre la izquierda. Qué baile le está dando Liverpool. Lo tiene Barrio. Bueno. Bueno. Juega a placer. Hace lo que quiere Liverpool. Le tiran el grandazo. Ahí está. Ahí va a ser campeón Liverpool. Ahí va a ser campeón Liverpool. Sí, no va a falta. Ahí falta tiro libre. Va a ser campeón Liverpool. Va a ser campeón de Liga Zó. Solo para informarse. Retiró con la 19. Muy aplaudida. Vitoriada por la hinchada. El número 19. Luciano Rodríguez. Ingresó con la 7. Renzo. Machado en un partido de Liverpool. Que fue completo y total. Hay falta de Abel Hernández. Y tarjeta. Hay falta de Abel Hernández. ¿Qué hace Sebastián Rodríguez? Pero esta es una parte del año. Se ha quedado guapo Sebastián Rodríguez. Y se olvida que guapo es con la pelota. Se ha quedado guapo jugando al fútbol. Acá en Uruguay. Muchos años lo que vimos que fue ser guapo. Era chocar, pegar patada. Y con bien esa Argentina dimos una demostración de lo que es el guapo. No, y aparte si querés ser guapo primero sacate ese guatito. Con ese guatito imposible. Ya hay chance. Claro. Es como le dicen ahora los tinchos. Es un tinchos. Es un tinchos. Como dijo el control del hermano. Un tinchos renovado. Claro. Un tinchos transformados. Usted está con el gran hermano. Es un tinchos. Usted, Pick Apple. Soy hincha de manzana, por supuesto. Pueblo. No hace absolutamente nada. Por eso me gusta. Me veo reflejado en él. No, pero en la entrada cuando hice el gimnasio. Voy a hacer y al otro día. El otro día durmió siesta toda la noche. Es más, hubo una prueba y se bajó a los segundos. Bien. El centro largo lo va a buscar. Termina el centro largo. Se equivoca el sanguero. Y atención con esto. Van Cachares pegar el arco. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Van Cachares seguramente. Se está por terminar el partido en el campeón del siglo. Liverpool quiere consagrarse. Liverpool quiere marcar la historia. Quiere escribir como hacían los gríos en los libros. Quiere escribir la historia. Liverpool en el campeón del siglo. Centro lo va buscando. Fernández termina sacando la jugada izquierda. Presiona ahora Peñerol. Miren lo que hace el puto de Peñerol. Para chocar nada que ver. La pelota va a ir larga. La saca Coelho. Ya es un rival ajuste. Parece el partido de Barrio. Cuando se enrae y quiere nada. Vamos tomando a Fernández. La buscaba en Tancurto. Y salga. Le saca. Rebote Barrio. La tiene Ventancurto. Como es atrás. La busca Dina. La termina perdiendo. La gana un campo. Tranque ahora con todo Cristófora. Se le lleva finalmente a Liverpool. La tiene Medina. Vamos a pedir en largo el futbolista de Liverpool. La tiene suelo y se va a terminar. La tiene. Falta. Hay falta. Hay falta. Tiro libre para Liverpool. ¿Y cuánto dio el árbol? ¿Qué no, muchachos? Cinco más. Estamos en cuatro. 51. Qué hombre. Qué hombre. Regal al Medina. Que ha jugado bien. Todos los partidos importantes. Contra Nacional. Contra Defensor. Contra Peñarol. Las veces que lo tuvo que hacer. Los partidos. En las que apareció Alain Medina. Que en el arranque de su carrera. También tuvo un problema físico. Que casi le impide seguir. Y Aguantame. Está así en celedaria. Es el gol del campeonato. Todo allá atrás. Le quiere pegar. También haciendo mal. Que aparte ha jugado. Cuando ha tenido que marcar el volante. Lo hizo. Habrá tremendo lo de Medina. Iba enganchando Liverpool. Iba buscando. Quiere cerrarlo. Entramos en el último minuto. Seguramente no sé cuánto más va a dar el árbitro. Pero va a ser campeón Liverpool. Y la ilusión seguramente. Hay muchísimos abrazados. Muchísimas lágrimas. Campeón. 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 Liverpool. Liverpool. El Medina. Es campeón por primera vez en la historia del fútbol uruguayo. Un trabajo de año. Un trabajo de muchísimo tiempo. Un orden. No solamente táctico y técnico dentro de la cancha. Es un premio. Y un reconocimiento. A lo que es el orden también institucional. Eso habla de muchas cosas. Y este Liverpool es todo eso. Es todo. Pero es la ideología. Es la idea. Es la forma de cómo se toman también los partidos. De buscarlo. De no retenerse. Fútbol moderno. Tener la pelota. Atacar. Y cuando hay que defender también. Ha ganado con todo. Lo que merece un partido de fútbol. Con autoridad. Con justicia. Con fútbol. Con goles. Con un buen arquero. Con un equipo que lo dirige teniamente un señor. Que es, como bien lo dice la palabra. Un señor entrenador. Liverpool. Es el merecido campeón del título de Nueva York 2023. Un título que tiene muchísimo. De condimento. No es un título más. Créeme. Que no es un campeonato más el que acaba de ganar este equipo de Nueva York. ¿Y por qué lo digo? Lo decía en el arranque de la emisión. O por lo menos cuando yo comenzaba a relatar. Porque es el primero. Es el campeón en este escenario del título de Nueva York. Porque es el primero de Líder. Porque el periodo sigue manchando su historia en este escenario. La verdad. Qué mal le va el Carboneo en este estadio campeón del siglo. Pero Liverpool. No quiero. Con lo de Pedro. Ensuciar lo que es la alegría de Liverpool. Que tienen sus hinchas un abrazo tremendo. Lágrimas. Llantos. Emoción. Festejo. Hoy la cuchilla va a festejar a Reganeriente. Y tendrá una noche que no se olvidará jamás. Luciano Rodríguez. Un año que no lo va a olvidar jamás. Créeme. Obviamente ojalá tenga mejores reconocimientos a lo largo. Ojalá nos den títulos a los uruguayos en la selección. Que no dé el campeonato del mundo. Pero Luciano Rodríguez este año ha sido tremendo. Dio el título a Uruguay en la Mundial Sub-20. Dio una final tremenda para darle el campeón a Liverpool en este año. Lo de Ventancourt. Tremendo. Lo de Vecino. Lo de Brito. Un equipo que la verdad no me quiero extender tanto en las palabras. Pero ha sido como me gusta decirlo. La casa de Howard. Mágico. Mágico de Liverpool. Que además comenzó mal. Lo terminó de manera impresionante. Liverpool. Campeón del fútbol uruguayo. Los escucho. Vuelvo para el cierre. Pero la verdad merecido. Chapó. Campeón Liverpool. Merecido. Merecidísimo. Para el equipo de Jorge Bajo. El método Palma. Hoy el método Palma. Ese de crecimiento institucional. Sostenido. Serio. De trabajo. De responsabilidad. De no transar con nadie. De no casarse con los representantes. Ni con la OVNI. Ni con nadie. Ha hecho que termine teniendo varios festejos deportivos hoy. Después de 108 años le regala a su gente. Hace puñaditos de mil hinchas que vinieron a la Welfi. La alegría más grande deportivamente de su vida. Con una base espectacular. Con un once que por mucho tiempo se va a recordar de memoria. Con un pibe que cuando jugaba en tercera Peñarol no lo quiso. Y se tuvo que ir a Bellavista. Que se llama Sebastián Britos. Y que a los 36 años encuentra el mejor momento de su carrera. Encuentra el brillo más alto que ha cosechado a lo largo de su vida deportiva. Con delanteros que la mandan a guardar. Con volantes espectaculares. Que han sido tal vez los mejores de este torneo. Con un Meli que lo fueron a buscar y ha respondido con luces. Con un Zamudio que se estaba por retirar. Lo llamó Bábalo. Trajo y hizo un campeonato espectacular. Con Luciano que recién mencionaba. Gonza ha sido tal vez la mejor figura que tuvo este campeonato. Y me parece que tenemos que hablar de un cuerpo técnico que ha hecho todo bien. Que ha dominado y mañatado a los equipos grandes. De diferentes maneras a lo largo del año. Y que a Peñarol se lo morfó en estas finales. Lo dominó de principio a fin. Fiesta completa, total. Para el conjunto de Belvedere. Que esta noche no duerme. Esta noche no se duerme en Belvedere. Se festeja, se la dan en la pera. Porque se lo merece el Liverpool. Es campeón uruguayo. Porque de la cuchilla salió un nuevo campeón. Canta el hincha de Liverpool. Y merecido lo tiene. Muchos hablaban de que a Liverpool le faltaba el golpe de gracia. Para consolidar esta idea como institución. Y el manejo de Palma. Necesitaba un campeonato uruguayo. Y dejar de coquetear. Había estado a nada de conseguirlo. Había logrado campeonatos cortos. Pero no un uruguayo. Pero 108 años de historia. Para que hoy sea campeón en el estadio. Campeón del siglo. Y no me quedo con el escenario. Si no me quedo con la actuación de este equipo. Que remontó desde 11 puntos atrás. En una tabla anual. Que se quedó con el intermedio. Con mucha autoridad. Allí en el Parque Viera. Y porque se paró de manos. Como se dice ahora. Frente a un grande del fútbol mundial. Como lo es Peñaroy. Con todo su presupuesto. Con toda su gente. Y con todo el empuje. Que esto significa. Y sin embargo. No solo mostró buen juego. Sino también. Que personalidad. Más que justo. Justísimo campeón. El negro de la cuchilla. Así que el abrazo. Para todos los hinchas de Liverpool. Porque hoy están disfrutando. El mejor de sus vías. Como hinchas. Y hoy Liverpool. Liverpool se mete en esa guerra del tercer grande. Porque de a poco. Liverpool se quiere acomodar como institución en esa ubicación. Y viene. Ya desde hace años. Deplazando a Defensor y a Danubio. En ese rubro. Y hoy da el golpe. De ganar el torneo uruguayo. Y empezar a acomodarse. Tiene participación internacional. La próxima temporada. En fase de grupos. Y seguramente seguirá trabajando. Para quien más ser animador. Constante. Del torneo uruguayo. Hay historia viva. Frente a nuestros ojos. Hay historia viva. En el campeón del siglo. Que tiene por primera vez. A un campeón en su suelo. A un campeón uruguayo en su cancha. Y es Liverpool. Que sorprendió. Que le ganó bien. Los dos partidos. 3 a 0. Una diferencia nunca vista. En una final. Entre un chico. Y un grande. Mientras vemos que. Los hinchas de Peñarón en la Wolf. Y tiran algunas piedras. A la hinchada de Liverpool. Que la verdad. Poco le importa. Lo que pasa. Y lo que recibe. Y la violencia. Que sale de los hinchas. Carboneros. Después de 33 años. Tenemos un nuevo campeón uruguayo. La última vez había sido Bellavista. Y Liverpool lo logra. No este año. Liverpool lo logra. Con un trabajo que viene de años. Que empezó. Hace mucho tiempo. En la década del 90. Pero que cambió. Absolutamente todo. De ese descenso. En 2014. En el que cambió. Toda la matriz. Había atraído. Muchos jugadores. Experientes. Pasó a tener. Juveniles. Cambió la idea. Y de a poco. Pasito a pasito. Fue ingresando una copa. Fue ingresando a otra. Se empezó a meter en la discusión. Se empezó a meter en la pelea. Y de la nada. Ganó un intermedio. Y ganó una supercopa. Y ganó otro de Torreno Corto. Y ganó otra supercopa. Y le faltaba esto. Que lo logra. Pero no solo lo logra con contundencia. Lo logra mereciéndolo. Hoy Liverpool. Es el justo campeón uruguayo. Más justo. De lo que hace mucho tiempo no veo. Y es un trabajo espectacular. El que hizo Bava. El que hicieron los jugadores. El que hizo la institución Liverpool. Hoy Liverpool salió campeón en su totalidad. Desde el utilero. Hasta el jugador. Más determinante. Y ha sido un trabajo espectacular. El de Liverpool. Chapó. Porque hay que sacarse el sombrero. Las felicitaciones. Y el disfrute. Que la hinchada disfrute. Porque estos momentos muchachos. Como queda claro. No se viven siempre. Yo no quiero decir la verdad. Que el primer título. En la historia. Y la forma que lo ganó. Y lo que se dijo antes de la final. Que era un cuadro chico. Que no le daba. Para campeonar. Que la fiera. Era entrenador de finales. Que iba a sacar campeón Peñarol. Que ya no le daba a los jugadores de Liverpool. En los partidos decisivos. Y la verdad que. Hubo un solo equipo en las dos finales. Solo Liverpool jugó a final. Pero la verdad Peñarol. En ningún momento estuvo en partido. Que vos digas. Ganando. Bueno se va con. Cero gol. En una final de dos partidos. O no. El campeón. Y que mejor tiene un cuadro grande. Cuando definir en su casa. Y hoy la verdad. No se sintió ni local. La última vez que Peñarol. No logró convertir en una definición. Recordemos. Fue campeón defensor. El 1 a 0. 0 a 0. Que termina convirtiendo. En campeón de defensor en 2008. El último campeonato de un chico. En una final contra un grande. Recordemos que Danubio sale campeón en 2014. Ganándole a Wanderers. Es el cuarto campeón chico. Desde que está el formato. El cuarto campeón chico. Desde que está el formato. Apertura clausura. Recordemos. En 2004 Danubio. 2007 Danubio. 2008 defensor. Y después. En 2014. Danubio de vuelta. Tres campeonatos Danubio. Uno defensor. Y ahora este. De Liverpool. Bueno. Hoy veníamos hablando con mi hermano Gonza. De definir acá. Del motivo de por qué definir en el campeón del siglo. Cuando el campeón de la anual había sido Liverpool. Que por qué le daban el hándicap ese a Peñarol. De definir acá. Que no entendía. Y la verdad que le salió bien. Porque Liverpool salió aireoso de local. Y hoy vino a jugar recontra tranquilo acá. Que a Peñarol le pesa. La verdad que últimamente le viene pesando el campeón del siglo. Más que sintiéndose local. Se siente que jugar acá le pesa demasiado. Ya perdió. Como hablaban ustedes. Perdió con plaza. Aquel recordado campeonato. Y ahora otra vez le vuelven a dar una vuelta. En su casa a Peñarol. Y de las formas que le ganan los partidos. Porque esa. Podés perder un partido. Pero las formas. Es lo que duele más al hincha de Peñarol. Pero la verdad que Liverpool es justo campeón. Y el mejor equipo del campeonato. Le tiran agua. Le tiran con de todo a Jorge Gó. Ahora la conferencia de prensa que tenía con la televisación. Se terminó rápidamente. Celebra el conjunto negre-azul. Todos los jugadores. Toda hinchada. Seguramente se venga la premiación. El equipo de Liverpool se retiró rápidamente. Rápidamente del campo de juego. Se fue rapidísimo. Silvado por su propia parcialidad. No sé si va a haber premiación para el equipo subcampeón. Pero no sé si Peñarol va a salir a recibir tal medalla. Liverpool está esperando. Ya está todo instalado para la celebración. Lo vamos a vivir. Ahora se acercan los árbitros para recibir su medalla dorada. Si quiere, Seba, vende un par más y ya empezamos a darle cierre a esta transmisión. ¿Le quiere hacer usted, Fasa?